Estoy aquí descansando en un tiempo de primavera de la Florida y quiero aprovechar el descanso para hablar de Qatar en la Copa de Oro de la CONCACAF 2023. Uno puede plantar la pregunta, ¿por qué Qatar está en la Copa de Oro? ¿No se acabó la Copa Mundial? ¿Catar es del Medio Oriente? Sí, Qatar es del Medio Oriente y es parte integral de la Confederación del Fútbol de Asia. Pero la CONCACAF invitó a Qatar y Qatar cayó en el Grupo B con México, Honduras y Haití. Qatar ganará fácil, Haití, Honduras. Vamos a ver México, México ahora tiene un entrenador, Diego Coca, y él está bajo presión para que México gana la CONCACAF. Porque México ahora es uno de los anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá. De la Copa Mundial de 2026, o sea, Canadá, México y Estados Unidos están bajo una presión fenomenal. Y es que México ha ganado más torneos de la Copa de Oro que los otros países de la CONCACAF. Pero, y este es un pero, la gente sigue con el error de ninunguear a Qatar. Qatar quizás no ganó la Copa Mundial en su país, pero Qatar, como todos los países del Medio Oriente y Asia y África, son países poderosos en el fútbol. Puede haber sorpresa. Y es importante que México, Haití y Honduras estudien todo lo que han visto en la Copa Mundial, más lo que habrá en los partidos de ensayos de Qatar. Estoy hablando pausadamente porque estoy poniendo un énfasis en esto. Porque si no, la CONCACAF puede recibir una sorpresa con Qatar. Qatar, como todos los países árabes y de Asia, han aprendido de Europa. Han aprendido de países como Argentina, Chile y Brasil. Y lo han mezclado con su estilo de fútbol. Por favor, no debe repetir el error. Es lo único que voy a decir. Les habló Roberto Agalloso. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Sigue a la disposición del Señor. He aquí el Cobalt Chevrolet de 2005. Que ha sido la oficina del noticiero RCAG. Conor de let KoÇoto Camino. Que ha sido la de uno de los que hotós. Los Powerful Regresos. De nuevo nonecópolar del Ortiz. Los Powerful Regresos.